No, no cayó nadie, boludo. ¿Por cuánto bits te quitas la ropa? Por 50. El personaje del juego. No vas a saber que la re cagaba. Mil bits. Me mandan a mi bits y me saco la skin. Hay gente acá, boludo. Si, guacho. No le peguen tiro ni de onda. Si, estaba arriba. Buena, buena. Buena, boludo. Acá está. No. Estoy negativo, si. No, para venir. Cuantas estrellas por un 5. Ahí pasa otro mío, tipo de edificio grande. Yo creo que es fly, eh, bot. ¿Dónde está este? Cruzó. No sé si cruzó, metile para atrás. Tengo mil bits de metida, entiendes. Por allá yo escuché más o no? Ah, está lejos, está lejos. No, no. ¿Fue? Bueno. Era un bot, boludo. Andá a cagar. Llorando fuerte, llorando fuerte. Por mil te pelo en la techo. Nooo. Un pesonazo, casi. No, no. Los pechos, no. Los pechos son más caros. Son más caros. Eso no todo el mundo tiene privilegio de verlo. Un bot. Pará, rigainplay. Un bot. Pará. Digainplay. Pará. Te animas algo, ¿Hiciste eso ya no? O no de gastarte mirá. ¿De qué? Lo harías o no. Vos sabés que lo he pensado, pero me da miedo. Te da miradito que te guste Te da miradito no volviste a meter Eso no porque en realidad todo el mundo sabe que me gusta Pero me da miedo que capaz que me baneen o algo No, ¿por qué boludo? Tengo una vanidad Y porque pueden que lo tomen como burla o algo así Ah, eso es segundo ¿Volvió el acople? Obvio pa, siempre estuvo ¿Bokemen? ¿Quién se fue? Ah no, están todos acá Ahí pensé que si me bugue el El cosito de los cosos boludo De los amigos, de los personajes El cosito de los cosos Ando a entender los locos de este Ah, ah el coso Estaban los dos Estaban para atrás, ah si el coso, se entendían entre ellos Ah si, me pasa lo mismo con el coso Que tarado boludo, yo solo caí en esta cosa Uy la puta madre Dice Nico me puso gracias por alegrarme los días Uy Por alegrarme los días y ayudarme a pasar esta enfermedad Macrofaloz No No Carajo mío Por ayudarme a pasar esta enfermedad Macrofaloz ¿Por qué me diagnosticaron? Dice ¿Sabes lo que no? Si boludo, lo que tiene mi viejo boludo Que si... Si hace chiste con esa enfermedad ¿Pero qué? Ya, pues te cuento el prior Buuuuue Se puso re mal No se que es Dice Y uno me mando aca porque dije que no sabia de que se trataba No se que Se conoce como Macrofalozimia También llamado ese Macropene A la condición genética de algunos hombres que poseen un pene muy grande de dimensiones Uy Oh my god, oh my god ¿Te gusta ahí? Si, aca hay gente, aca a la izquierda de vuelta Tengo la gana que me caen al tiro yo Creo que ladró Pero no mordió Tiene pinta de ser una eh Igual si queda el mío que tiró en la... Que estaba en la lota Uy, tiró una granada a cualquier lado amigo Se me salió Ay, se me encapó a mi también la de esto boludo Un tanto Curando Estaban bugeadas las de esto boludo Estaban bugeadas las de esto boludo Aguanten eh Dale Uy, ¿para dónde me subo aca boludo? Que matardía que... Lo trabajo, lo trabajo, lo trabajo Me tiro Una y arriba, de otro equipo Voy a agarrar la MC Cállate Ese bro ¿Se queda el otro, en esta casa o no una de...? No, no 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 no, no 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 Hala, la malchot Está en lo alto esta Batchon pero... Se fue, por... Si, por mi se fue eh Sí, de haber visto el feed que era yo Ahí está bajando una... Bien eh Vale eh ¡Oh! ¡Calvo Gaming! ¡Viene, viene, viene! ¡Viene, viene, viene! ¡Mirá vos como me choqué! ¡Está frenado, me parece! ¿Bajaron, no? ¡No! ¡Mirá la puerta! ¡Está cerrado ahí! ¡Uff! ¡Nefastos hoy! ¡Están ahí en el morito! ¡Ahhh! ¡Qué asco! ¡Me voy por un minuto! ¡No, no, 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 no! ¡Le tiro de tu! ¡Le tiro de tu! ¡No, no, 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 no! ¡Tocamos, tocamos, tocamos! ¡Tocamos! ¡Está tocaísimo! ¡Bueno, bueno, pues! ¡Me cubro, eh! ¡Le meto granada! ¡Tiro de tu también! ¡Yo me la iba a mandar de nazi! ¡Claro! ¡Uy, esto va a explotar en cualquier momento! Seguro que nos cagan al tiro de uno. ¡Yo cambio a primera persona! ¡Y lo primero que veo es el lobby! ¡El lobby! ¡Automático! ¡Upa! ¡De frente! ¡Ok! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡No! 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 Me dice Maestro Rogi, es curioso este boludo Que chat de mierda este Maestro Rogi te dicen Que se yo, no se porque Le pregunte el porque y no se puede decir Por los musculo seguro que no es Por el Kame Kame K Maestro Rogi, el Maestro Rogi esta re zarpado cuando hace el no se que mierda ahí Por los violins me habían dicho Buee, que pasa Acá arriba hay uno boludo, pero no andas a saber Sabes la rematación que no va a ser acá Uhhh esta fuereciendo el chico Opa Mueven eh Uy hay otro allá arriba Ah esos 500.000 Me van a venir por acá boludo Hay que seguir con los avos tibor Si no, no podemos seguirle delante Están acá regalados estos boludo Están acá regalados estos boludo Si se tiran Uy los chuelitos Uy los chuelitos Nooo Que no me puso eso Che la zona guachos Nooo Que no me puso eso 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 Nooo Ay si Que no me puso eso 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 No, pero no van a bajar más Si queda otro ahí no bajen más Uhhh guardan los tiendales también Que no me puso eso Che nos tiran fuerte allá eh Fuerte y feo Le pegué un blanco Está cortado ahí ¿Dónde? Enmarcamelo Hay uno en este muro Si recién piqueo Se le pegué un tiro con el carro No, no sabía que estaban Nooo Lo noqueé ¿Dónde vi ustedes? No Como tres arriba boludo Uy al de arriba no No están viendo boludo de arriba Tírenle el de arriba que no está viendo Uy le erró ¿Sobre la gorra? ¿Sobre la gorra el de arriba? ¿Sobre la gorra el de arriba? Pará que le tiran a la gorra No voy a dejar el de arriba No están rompiendo la gorra No, no lo veo el que para allá atrás boludo Allá, en los muros Pará, esperemos a estas ratas que tengan que entrar zona boludo Igual nos van a cagar a tirar todas aquellas Pero tengo unas ganas de que se tienen que tirar Ahí de arriba Nooo Nooo ¿Dónde está? Está alto de acá No puede ser que en eso Eh boludo, nos vamos a cagar matando también nosotras Si Si yo paso cagando Eh, vamos a poner el auto Ahí se tiraron, se tiraron Mándale, mandale, mandale Hay que ver los de atrás boludo ¿Hay una ya? Nooo Nooo Yo pensaba que viene No lo veo el de atrás Viene por la calle Uh, el otro por abajo No nena No hay tanto tiro Están fueres son esos námenes Vamos atrás, vamos atrás, vamos atrás Si, si Ay bebé Me robaron la kille, en serio no, las que le pegue a aquello boludo Uy, se esta andando más ahí arriba boludo los de acá boludo, los de acá tienen que entrar los de izquierda tienen que entrar ojo, hay uno más yo no tengo balas del 5 ni del 7, esta de hecho en la ruina debe estar en la caseta bueno, ese nos agarra de espalda no queda uno acá yo remate esta uno tirado ahí boludo me cura eh tiene que salir hay uno acá tirado ahí mira ahí esta un tiro donde? donde? el muro va a morir a la caseta boba che y el de la caseta? que lo mató? nunca escuché boludo opa diamante 3 no 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 no